Como una flor rosa Le dio prenda a un osito foratero que entre el brillo de su apero le había mucho más Como esa flor crecía entre los campos, agraciada y de ella singular Jamás, nunca, a nadie le dio prenda que un osito foratero ella se vino a encantar Ella era la flor del campo, la prenda más hermosa que solíamos fiduciar Ha prenda a un osito foratero que entre el brillo de su apero le había mucho más Dicen que es el baqueano de las tropas que llevaban a enarmarlas para el sol Dicen que es el baqueano de las tropas que llevaban a enarmarlas para el sol Luciendo al cuello pañuelo y poncho rojo y a la entrelazada que sus manos laboró En montado, escarceado y cocogero de cuando en cuando él suele pasar A la punta más alta de la cuchilla, el ruido de suelo retirará Ella era la flor del campo, la prenda más hermosa que solíamos codiciar Ha prendado a un osito foratero que entre el brillo de su apero ella brilla mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!